Jorge, y ahora lo voy a conectar a Osvaldo, todavía no está. Bueno, cómo no. Hola Alberto, ¿cómo te va? El embajador Alonso fue embajador en la República de Ucrania y justamente con él queremos conversar acerca de los mil días que se han cumplido ahora, un cumpleaños, por cierto, bastante, una fecha para recordar, tristemente célebre, que es cuando dispuso la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano para, obviamente, apoderarse de territorios que ellos entienden que le corresponden y que legítimamente eran territorios que pertenecían a la República de Ucrania. Hola Alberto, y sobre todo también para comentar con él, que nos informa un poco más, acerca de esta suerte de escalada nuclear que Putin quiere llevar sobre, no solamente sobre el territorio de Ucrania, sino sobre toda Europa. Hola Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que sos un gran conocedor de todo el tema ucraniano por los años que estuviste ahí representando a la Argentina y por cierto, representando muy bien a la República Argentina con mucho profesionalismo y con mucha escundia y queremos conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por llamarme también. Por favor. A ver, como bien acaban de decir, se cumplieron ayer mil días de esta cruenta invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022 y también ayer, no sé, no creo que haya sido por una conmemoración, pero también hubo un hecho realmente que podría eventualmente cambiar el curso del conflicto que ha sido la primera utilización de armas provista por Estados Unidos, que son los misiles ATAMS, que son misiles de largo alcance y que fueron utilizados ayer por Ucrania para atacar una guarnición militar de Rusia en la zona de la ciudad de Bryansk. Por lo que hemos sabido, Ucrania habría utilizado seis misiles ATAMS, de los cuales las autoridades rusas dicen que destruyeron cinco de ellos y uno fue destruido en parte y los restos de ese misil cayeron sobre la guarnición militar rusa, que era lo que se quería atacar por parte de Ucrania. Hoy, en una nueva también ofensiva, Ucrania también ha utilizado misiles balísticos de largo alcance, que esta vez provistos por Gran Bretaña, que son de nombre los Storm Shadow, y que todavía no tenemos precisiones, porque ni las autoridades militares rusas ni las autoridades ucranianas han reconocido el ataque. Cabe reflexionar que ayer tampoco hubo un reconocimiento de las autoridades ucranianas e incluso del presidente Zelensky de reconocer que se había atacado con misiles de largo alcance. Pero es muy posible que ello haya sido así y obviamente Ucrania está esperando una represalia, Ucrania y Occidente están esperando una represalia por estos ataques que se dieron en el día de ayer y hoy. Tanto es así que se ha sabido que las embajadas de Estados Unidos, España, Italia, Grecia y aparentemente también otras, han cerrado sus puertas y le han dado día libre a sus funcionarios para que no trabajaran en el día de hoy. Yo no sé si realmente no van a tener que estar cerradas temporariamente, a lo mejor por un tiempo mayor, porque Rusia no avisa cuándo va a atacar y tampoco avisa si lo va a hacer con medios balísticos convencionales o no. No, entiendo que a lo mejor también el motivo de la llamada es un poco el alerta que se ha planteado en todo el mundo respecto de la supuesta nueva regulación y ahora voy a decir por qué, lo tenemos que poner como supuesta nueva regulación de la utilización de armas nucleares por parte de la Federación Rusa. Y digo supuesta porque esta de ayer, esta comunicación de ayer de las autoridades rusas y del presidente ruso Vladimir Putin, en realidad no es la primera. es una de unas cuantas y por ejemplo yo recuerdo que esta misma regulación de la utilización de las armas nucleares y de la facilitación para esa utilización ya fue en su momento comunicada en septiembre del 2021, incluso antes de la segunda invasión rusa a Ucrania o llamemos la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, septiembre de 2021. Recuerdo que ya se hizo mención a esa facilitación para la regulación de las normas de utilización de armas nucleares. También recuerdo que se hizo luego en septiembre del 2022, perdón, septiembre de 2022, 2023 y también en febrero de este año, febrero de 2024, y ahora esta comunicación que se ha dado a conocer el día de ayer. O sea que esto no es algo nuevo, es algo que Rusia utiliza como golpe de efecto como para disuadir eventuales escaladas que ellos prevén o traspasos de líneas rojas que ellos supuestamente no estarían en situación de permitir. Pero esto de ninguna manera es nuevo, vuelvo a repetir, esto ocurrió ya hace tres años y más, un poco más, y luego las otras comunicaciones que no llevaron a regulación de normas pero que son utilizadas como gravatas verbales para, vuelvo a repetir, disuadir a Occidente y a Ucrania de determinados traspasos de líneas rojas impuestas unilateralmente por la Federación Rusa. Esto no significa que no tengamos que estar alertas, esto no significa que no tengamos que estar realmente ocupados en ver cómo sigue esto y claramente también estamos ciertos que estamos en una escalada, una escalada que el presidente Biden, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sabiendo que va a tener que dejar el poder el 20 de enero del próximo año, del 2025, está utilizando los fondos que fueron permitidos por el Congreso de los Estados Unidos de manera que se agoten esos fondos antes de la llegada de Donald Trump, en previsión, en previsión de que Donald Trump eventualmente tenga un acercamiento con Vladimir Putin más que el acercamiento que tenga con Volodymyr Zelensky. Son todas especulaciones, pero tiene cierto sentido las medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos, todavía vigente, y que también tiene el sentido, no solo por la llegada de un nuevo gobierno el 20 de enero del 2025, sino porque también ha habido un hecho en los últimos meses, en los últimos dos meses, para no ir tan lejos, que es el ingreso de tropas norcoreanas, se habla de un número mínimo de 10.000 y un número máximo de 13.000 que están combatiendo para la Federación Rusa en la región de Kursk, que es parte del territorio ruso tomado e invadido por Ucrania en los últimos meses. O sea, todo ese panorama hace que hoy tengamos la autorización. Perdón. No, digo que muy claro el panorama que nos está brindando. Gracias, gracias. Yo quería terminar un poco, y después ustedes me hacen las consultas que ustedes estimen, con que el ingreso de las fuerzas armadas norcoreanas para combatir al lado de las fuerzas armadas rusas contra Ucrania, más el advenimiento de Donald Trump y las supuestas, y después también les voy a decir por qué supuestas facilitaciones que le brindaría Donald Trump a Putin una vez llegado al poder de los Estados Unidos en el 2025, ha hecho que la administración estadounidense decidiera facilitarle los misiles a TAMS para ser utilizados con largo alcance, llegando a zonas ya no limítrofes con Rusia, sino más allá. Si te parece, Alberto... Ese es el programa de la situación al día de hoy. Hola, Alberto. Tenemos un problemita. El tiempo ya se nos agotó. Yo te propongo algo. La seguimos el próximo miércoles, si Dios quiere, hablando de este tema. Desde ya te comprometo, porque es muy interesante todo lo que has dicho, y también disipa temores que han llegado a las partes de la televisión, que alguien decía que estamos en presencia en la Tercera Guerra Mundial, y esto generó una estampida. Así que el próximo miércoles te comprometo para que sigamos. Un fuerte abrazo y muchas gracias a ti. Gracias, Alberto. Perfecto. Espero el llamado y siempre a disposición. Y un gran abrazo a Jorge y a ti también. Bueno, gracias. Bueno.